Yo diría un poco más, a los 39 años me recuperé, empecé mi recuperación, a los 42 me fui de alta creo y a los 44 empecé a nadar nuevamente, o sea que hace 11 años que estoy nadando continuamente sin parar Esto es Braga, esto es Braga de acá, es la última parte de la travesía del Paraná De acá salte desde este guardacostas, hasta, bueno, esto es un campeón argentino, un gran amigo Gustavo, ¿y por qué surge la... porque tranquilamente vos podrías utilizar el deporte para una cuestión personal, profesional si podríamos llegar a decir, ¿por qué surge el querer devolverle a la sociedad algo, dar el mensaje de no las drogas? Qué gran pregunta tuya Porque podría ser otro camino, tranquilamente Totalmente, es una forma de devolver todo lo que recibí para estar vivo Yo si no hubiese hecho el tratamiento y hubiese recibido la ayuda que recibí y la que recibo Por eso de abuelo Es la única forma de reconocer y devolver Si no, te sumís en una situación donde estás tomando otro camino Y yo no quiero tomar ese otro camino Porque en la vida tenés dos caminos Uno hacia un lado, otro hacia el otro Hay un lado que a mí no me favoreció Me hizo muy mal, me llevó a perder todo, a estar muy mal Y gracias a mi señora que la conocí, Claudia Nos conocimos bailando en un boliche, bailando rock and roll Te podés imaginar cómo estaba Y bueno, ella me hizo entrar en sí Y me hizo ver la realidad Y desde ahí pude aceptar lo que dije antes Darme cuenta de que estaba enfermo Y bueno, ese camino Yo creo que es el camino que Dios me dio para seguir adelante Y en el que voy encontrándome con gente que Él me pone Y bueno, con fe es de la única forma que se puede seguir adelante Y ese es el camino que no se puede perder Porque el otro ya lo conozco Me llevó por mal lugar a un sufrimiento ¿Por qué? ¿Por qué tomaste? Que era depresión, era el darte cuenta que no Un accidente, ¿cómo fue el accidente? Un accidente, una negligencia tuya No, para nada Yo iba en mi moto Por una avenida Y un conductor alcoholizado del otro lado De la mano izquierda Dobló a la izquierda en una avenida Y me llevó por delante Me llevó por delante Tengo el brazo roto Fractura expuesta del cúbito Amputación bajo rodilla Me sacaron el vaso Una esterectomía Luxación de cadera Estuve muy mal De ese tipo de accidentes Se dice normalmente que La persona que está sumida en una depresión Quizá hubiera preferido perder la vida ¿A vos te pasó eso? En algunos momentos Porque las consecuencias fueron graves No solo las consecuencias Sino los dolores Que no tolerás Muchos dolores Y eso Eso me ha pasado cuando estuve internado Pero después Después lo fui llevando Y hoy Estoy acostumbrado Hay días que estoy bárbaro Hay días que me duele Me duele hasta las palabras Y bueno Sé que es así Pero te digo que Cuando estoy en el agua nadando ¿Te olvidás de todo? Me olvido de todo Porque tengo un objetivo Y bueno A mí me gusta ayudar Por eso siempre pido que me ayuden Para poder ayudar Y creo que el deporte A través de la natación Es un Es un lugar Muy piola En el que yo encontré Que me siento muy a gusto Gustavo Y físicamente Porque la verdad Sabés que muchos Nos deben estar viendo Y pueden llegar a tener Alguna capacidad diferente No me gusta llamarla Mida discapacidad Capacidad diferente Físicamente ¿Cómo ¿Cómo superas La amputación El problema del brazo Los dolores ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Es especial? Sí Tiene que ser especial Localizado Al principio Pero Luego ya no Ya no Porque Somos todos iguales Lo importante Es asumir La discapacidad Eso a mí Me costó mucho Y creo que Le cuesta A muchas personas Que pueden ver en mí El reflejo Con respecto Con respecto A eso Y Yo tenía un gran problema De Demostrar Demostrarme En la playa Que la gente Me viera sin la pierna Claro Y bueno Después que hice El tratamiento Eso lo pude aceptar Mirá De qué forma Fue que un día Digo Claudia Sacame una foto En la pileta Y después que me sacó La foto Digo ¿Vos sabés la primera foto Que tengo No era para tanto Sin la pierna Mirá Después de tantos años Ya un tipo De cuarenta y pico De años Ver una cosa así Digo Que bueno Y hoy no tengo problema Que me sape una foto No Porque lo tengo Totalmente asumido Claro Que soy una persona Con discapacidad Que me falta una pierna Yo sé que hay gente Que no está preparada Para ver A un tipo Con la pierna Así sin cosmética Pero fue también Parte de mi decisión De utilizarla Así sin cosmética Me gustaría Usarla sin el pie Parece como La de Terminator Pero Creo que Sería demasiado Gustavo Para despedirnos Y para agradecerte Que has estado con nosotros Contanos Cuál va a ser Tu próximo desafío Mi próximo desafío Es ahora Poder llegar a terminar Que me dé todo redondo En Mar del Plata Para poder hacerlo Me faltan sponsors Me falta un poco de ayuda Para llegar a terminarlo Pero sé que Que se va a lograr ¿Tienes alguna página Algo para que alguien Pueda colaborar? Sí Villarrealgustavo.blogspot.com Si no en el Facebook Bien Gustavo Villarreal Nadador Y alguno que quiera hacerte Alguna consulta Que quizás está pasando Por el mismo momento Pero totalmente He tenido todos mis datos Me puede llamar por teléfono Yo contesto todo Mucho de eso Che pero vos contestás Escuchame El integrante de los Beatles John Lennon no Paul McCartney Siempre contestó Todas las cartas Que le mandaron La voy a contestar yo Que nadie Yo creo que sería la idea Ah y pará Falta 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 Sí El desafío es Que esto es súper primicia Va a ser desde Paraná Ajá Hasta Rosario En la continuación De lo que es la travesía Del Paraná Que pensaba hacerla En su totalidad Pero tuve un pequeño Me doblé El tobillo Se me inflamó Y preferí acortarlo Por un problema De salud Y bueno La logística Ya la tenemos Toda preparada Con la ayuda De Prefectura Naval Argentina Que me da una mano bárbara La verdad que Tengo que agradecer A la gente A la gente Que tiene buena onda Me ayuda Aparte No solo ayudan Sino que dan inclusión A las personas Como Pulver La Municipalidad de Morón María Pérez Es gente que Siempre está Incondicionalmente Conmigo Y bueno El tema es Paraná Rosario En tres etapas De tres días De nados diurnos Son 150 kilómetros El primer día Son Es de 48 kilómetros El segundo De 80 Y El 48 Era O Si 48 40 Vos que Tengo la apuntadora Muy bien Eh 48 48 80 80 Y 25 Bien Es Eh Paraná Rosario Que sería Paraná Paraná Diamante Diamante San Lorenzo San Lorenzo San Lorenzo Rosario Que fue donde comencé La travesía del Paraná Que fue desde Rosario Por etapas Hasta Buenos Aires Muy bien Y la idea es Es Hacer todo Completar todo El Paraná A Nado Gustavo Gracias por Por haber estado con nosotros Ojalá pueda salir todo bien Y bueno Te esperamos por acá En otra oportunidad también Tengo mucha fe De que así sea Bueno Y les agradezco mucho Gracias a vos Por venir Por favor Y bueno Y gracias por Por levantarte De ánimo Sobre todo Después de todo esto Y sí Muchísimas gracias Gracias a vos Seguimos en 26 Directo Con los títulos